En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Solita en un rincón, de un tiempo que murió Hacia algún tiempo atrás, si no das mi reloj Ausenten es edad, de cívico compás Bailando en un montón, de niebla y soledad Y yo no sé, no sé cómo llegar Y solo sé, tan solo sé cantar Y agradecer que puedo recordar Tus caricias pierde sol y tercio pelo Perdida entre tu piel Se ríe tu niñez Sería en voz de paz Te abrazo donde estés Y yo no sé, no sé cómo llegar Y solo sé, tan solo sé cantar Y agradecer que pude disfrutar De tus mimos de budi y caramelo De tus mimos de budi y caramelo Toda la vida ensayando Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval